Música ¿Qué tal el tema del día de hoy? ¡Feliz jueves, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida Hoy tenemos el caso de María Una mujer que se enredó con el marido de quien fuera su mejor amiga Y claro, ahora está dispuesta a todo con tal, según ella, de quedarse con él ¿Ustedes regresarían con él? ¡No! Pues María dice, me enamoré del marido de mi mejor amiga Así que es nuestro tema y córrele, Erika Me enamoré del esposo de mi mejor amiga y no me arrepiento Ella le pidió que la dejara un tiempo sola y ahora se hace la víctima El que tenga tienda, que la atienda El que tenga tienda, que la atienda y si no, que la venda Pero no se la va a quedar usted que es su mejor amiga, ¿o no? Pues sí Pues sí Pues sí, déjate En el corazón no se manda y dale con la misma Sí se manda, siéntese Yo creo que en el corazón no se manda cuando uno está en la secundaria, en la prepa Como que se anda la hormona muy dispersa Y como que uno no razona mucho Pero ya a cierta edad, yo creo que tenemos que... ¿No? ¿Mandar en el corazón o no, señoras? ¡Sí! Ya tienes 40 años Es que los sentimientos, Rocío, le ganan a uno y más que estaba solo él, ahora sí que su esposa lo descuidaba Lo sé, a ver, a ver, a ver, a ver Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la cachondería No, yo estoy enamorada de él Yo estoy enamorada de él ¿Y cómo te pudiste enamorar del esposo de tu mejor amiga? Pues es que ella lo dejó solo Ella, pues ahora sí que quería un tiempo estar sola porque no se llevaba bien con él ¿Tú me quieres decir que ellos se habían separado? Se separaron... O sea, nosotros nos conocemos desde la secundaria, somos amigas ¿Son amigas? No, yo no emplearía esa palabra Pues sí somos amigas En algún momento serían amigas, pero oye, una amiga no le hace eso a otra No, sí somos amigas, o sea, ella, hicimos la secundaria, nos platicábamos todos, se casó ella, me casé yo ¿Y tú en la secundaria también le rayabas sus cuadernos? No, no, hasta eso que no Pues sí, no decíamos así No, Rocío No pedales, ni siquiera me rayo mis cuadernos, no me andes poniendo el cuerno con mi novio, ¿no? No, Rocío ¿Tú eres casada también? Sí, yo soy casada ¿Tú te separaste? Yo me separé, pero esta Rosa también se separó de su marido No, yo sé, pero tú, ¿quién se separó primero? Rosa Ella Y luego tú viste que se separó ella y te separaste tú, ¿por qué te separaste tú? No, yo me separé, no, yo me separé porque tenía problemas con mi marido Ajá, ¿qué clase de problemas? Él es un flojo, no trabaja, siempre quiere estar a las faldas de su mamá Vivimos en la casa de mi suegra y ella es la que manda, le dice, muévete, se mueve Si no le dice no te mueves, no te mueves ¿Desde siempre? Siempre ¿Y cuánto tiempo aguantaste todo eso? Yo lo aguanté por mis hijos, por mis hijas, siempre por mis hijas Nunca trabajó, nunca me daba gasto, siempre la señora era la que daba todo ¿Cuántos años viviste así? Doce años Eh, perdón señoras, pero a mí se me hace como que muy extraño Ay, sí, me aguanto doce años y justo cuando mi amiga deja a su marido, ah, pues yo también, ¿no? Pues la verdad a mí no me gusta trabajar Y pues yo quería la compañía de... Lo mío, lo mío, lo mío, dice, es que me mantenga Pues la verdad sí... ¿Qué falta del descaro? La verdad sí, pues como ahora sí que mi amiga dejó a su esposo y su esposo ¿Y él es muy trabajador? Él es muy trabajador, él le daba todo a ella Ella lo despreció Y pues si ella lo desprecia, pues yo lo tengo que agarrar ¡Ah! Pues sí, pues es que no hay de otra Fíjate lo que estás diciendo, María, es que fíjate lo que estás diciendo No, si hay de otra Eso de que yo lo tengo que agarrar Pues quién eres, que tienes pecho de bodega No, pero... O por aquí de bodega No, pero es que él estaba solo Él me venía y me contaba todas sus cosas Pero ni siquiera están divorciados, mujeres Estaban casados, tú tampoco Bueno, pero están separados No habían tomado la decisión de separarse definitivamente ni tú tampoco Se me hace muy extraño, María Pero pues la relación se dio así nada más Y te valió tu amiga, por supuesto Pues es que, pues sí es mi amiga, la amistad, pero es que... No, es que ustedes no saben María, perdóname, pero eso no es ser una amiga, según yo Así que voy a hacer pasar a Rosa, por favor Yo digo lo que es Mi mejor amiga me traicionó Se enredó con mi marido sin importarle nuestra amistad Lo que ella no sabe es que ese hombre no la hará feliz La va a dejar por otra como lo hizo conmigo ¿Cómo está, Rosa? Buenas noches Molesta, mi paquita ¿Vienes con la espada desenvainada? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le haces? No, no Tú no lo descuidaste No, no, tú eras mi amiga Eras mi amiga y te puse No, no, no Viste mi amiga Te brindé mi casa Por eso no No, no, no No sabía que la heces A ver, a ver, a ver Porque ya terminé esto Una lista desde la secundaria ¿Cómo que le brindaste la casa? ¿Qué es eso? La apoyé cuando lo necesitaba Le brindé mi casa ¿La metiste a tu casa? Sí ¿Con sus hijos? Nadie le dijo que me aceptaste ¿La ayudé? ¿La ayudé? ¿La ayudé? ¿La ayudé? ¿Para qué me aceptaste? ¿Cómo que para qué te aceptaste? ¿Para qué me aceptaste? Todo, todo me lo brindaste Todo me lo brindaste Rosa Todo me lo brindaste ¿Por qué te separaste a tu marido? Siéntate, por favor ¿Por qué te separaste tú? ¿Cuál fue la bronca ahí? Porque empezó a volverse celoso Y a quererme tener aquí No me quería dejar salir Ni hacer mi amistad con mis amigas Nada Nada más quería que estuviera en la casa Oye Juan, antes de que entraras Tú dijiste que le iban a hacer lo mismo que a ti Que la iban a dejar por otra persona ¿Por quién te dejó a ti? Por ella Ah, por ella Yo pensé que era otra además de ella No, por ella ¿Es la primera vez que tu marido te es infiel? Pues no sé si alguna otra vez me lo he gacho Pero es la primera vez que me entiendo Con ella y con mi mejor amiga Supuestamente Supuestamente Porque no era tu mejor amiga No, pues no, no era Porque con lo que me hizo, pues no Así es Ahora, María Ay, ustedes callen Si ustedes no saben La verdad es que ¿Ellos no saben? Pues no, no saben ¿Cómo está la situación? Pues yo no sé si sepan o no Ellos se van a enterar Pero yo no creo que ninguna de las que están aquí Se atrevan a hacer una cosa como la que tú hiciste A mí me da vergüenza Imagínate Te abren las puertas de la casa Te brindan toda la confianza Ciega, absoluta Y además Con todo E hijos, señores Fue a parar ahí Con todo E hijos Y luego Tú te involucras con el marido Y te quedas con él Y además Te vale No te sirve No, es que también yo no No, es que también yo no No, es que también yo no Fue la culpa No, no No, no No, como lo que No, fue cínica Cúalsmica Yo no sé ninguna cínica Era cínica Porque ni siquiera Pero Para qué lo dejas Para qué lo dejas Aquí está la cocina, aquí está el baño, aquí está el clóset y aquí está mi marido, por Dios, ni que estuviera en el ojo. Pero para qué lo descuida. Pues uno aprovecha las oportunidades. Claro, hay que aprovechar las oportunidades. No se lo brindé, pero ya lo aprovechó. Ah, pues sí. No, pues qué malo. Si tú no sabes retenerlo, pues se va a tener que quedar conmigo. Y se va a quedar conmigo. Se va a tener que quedar contigo. Se va a quedar conmigo. Pues no, 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 no creo que... Porque a nadie le gusta que no. No, 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 no. No, 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 no. Eso vamos a ver, yo no la vi a papilanda, él está enamorado de mí. Pero todavía eso vamos a ver, eso vamos a ver, abuelo, vamos a ver. ¿Y tus hijos saben de todo esto? ¿Saben que le bajaste el marido a la que se supone que era tu mejor amiga, la que te te dio la mano? No, no, no. No saben nada. Y ahora que se enteran, ¿y tampoco te importa? Pues están chicas, ¿no? Ya después les diré. ¿Ah, sí? ¿Y qué les piensas decir? Le quité el marido a mi amiga. No, fíjate que yo no te quité. Yo no te quité, no te quité tu marido. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿No te importa nada? Pues no. Bueno, pues entonces yo creo que no te va a importar tampoco que te enteres, porque yo te lo estoy asegurando, ¿de qué ángel le sigue rogando a Rosa ahora para que regrese con él? Eso no es cierto, eso no es cierto. Creo que a pesar de los pesares, los hombres, verdaderamente hombres, terminan por reconocer quién es una verdadera dama y una señora. Tarde que temprano. Bueno, me enamoré del marido de mi mejor amiga. Bueno, yo creo que eso no fue amor, señores. Fuera aventura, yo creo. Me enamoré del marido de mi mejor amiga. Bueno, impensable para mí ni siquiera voltear a ver a una persona que tenga compromiso. Imagínese ahora el marido de una persona en la que usted ha confiado absolutamente todo y que además ellas la ven a uno hasta como su hermana pudiera ser, ¿no? Ahora, cuando se ve en jovencitas inmaduras que andan probando en la vida, que se andan probando a sí mismos, pues digo, no está bien, pero se pasa. Pero ya en personas maduras como que se ve hasta feo, ¿no? Que pase ángel, por favor, necesito hablar con él y que nos aclare si le interesa seguir con María o anda atrás todavía de Rosa. La mujer es la mujer amiga de mi esposa y no me arrepiento. Y la gente no me importa. Ya tomé una decisión. La gente, la gente no te importa. ¡Ay, ya cae! ¡Qué te gusta guapo! ¡Qué te gusta! ¡Ay, qué te gusta! ¡Qué te gusta! ¡No, no me importa! ¿Qué pasaste o qué hiciste? Pues mira, es que vengo con vergüenza a mi esposa, vela, o sea, ve nada más en las que me hace pasar. ¡Fájate! No, no, es que me tiene nada que pasar de vergüenza. ¿Ella te está haciendo pasar esto o tú mismo te metiste en un lío gordo que no sabes cómo salir de él? No, yo no me metí en ningún problema. ¡Ah, no! ¿Con quién haces tú, perdón? No, no, de andar no ando, o sea, sí, tuve una pequeña aventura, pero eso es nada más que eso. A ver, espérame, espérame. Ella dice que te vas a casar con ella y que están enamorados y quién sabe cuánta porquería está diciendo aquí. ¿Sí o no? Pues, no, yo nunca le he dicho nada. ¿Te interesa seguir con María? Ahora no te acuerdas. Sí, sí quiero... Nomás pasa que le haya gustado una del público ahorita. Pero no... ¿Quién sabe? ¡Qué pasamos, mire, si te digo! ¿Qué pasamos? A lo mejor, a lo mejor cuando entró le hizo ti, 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 ti. ¿Qué te pasa, que le tienes miedo? Oye, ¿qué habla? ¿Por qué estás rogando rosas para que regrese contigo? Mira, me interesa regresar con ella por mis hijos, por mis hijos, nada más por ellos. La verdad... Ay, resulta que por tus hijos. Sí, vamos. Discúlpame, sí, pero... No por ella, por tus hijos. Por mis hijos. Ay, ya, no que por sí, que te iban a gustar a ti. Tu mujer ya no te interesa en la más mínimo. O sea, como antes no me interesas. Lo que pasa es que... Ya. Te descuidaste. Ya no sabes ni lo que dices. Eso no es el motivo, eso no es motivo. ¿Qué le tienes miedo? Dile, dile. Yo también trabajaba para ayudarnos. Te descuido y se descuida. Tienes 38 años. Sí. No, espérenme. Ay, ustedes... Deja de que parezca de 40, de 50. Todavía te tienen que andar cuidando. Cállate. ¿Quién te dijo que te tiene que estar cuidando tu mujer? Un celoso, me quiere tener encerrada, quiere que haga lo que él quiera, pero... Eres mi mujer. No, no, no. Una cosa es que tú eres la mujer. No te clama. No te clama. No te clama. Soy tú, mujer, no tu esclama. Pero qué le dieras. Cállate. Pues sí, ve la cómo estás. Tú cállate, que estoy hablando acá. Tú cállate. Ay, pero cállate. No te lo hables así, es que siempre ha sido así. 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 Y te diga, ay, mi amor, ¿sabes qué? Estuvo bien. Ay, sí, mi amor. Y te le dices, mi amor. ¿Te interesa regresar con Rosa tu esposa o tu mujer? No, ella no va a regresar con Rosa. Ya no va a regresar con Rosa. Sí. María, aparte de decir que eres bruja. ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque Adilino no va a regresar con él, pero porque a Rosa no le interesa regresar con él. A Rosa lo que le interesa son pelear por sus hijos y vivir en paz. ¿Cuándo trabajas? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué quieres trabajar? ¿Muchas trabajadores? Pues, ni de eso no haces ya. Bueno, ¿quién sabe? Ay, ya cállate. Ya cállate. Te pueden llevar las sorpresas. Ya no me sientes. Ya no me sientes. Ya déjame loco, total. Cálmate, no. En primera, espérate ya. ¿Quién sabe, María? María. María. Yo creo que se lo puede quedar todo complejito. Pero, te tengo que advertir, te lo puedes quedar, pero va a tener que pagar la pensión alimenticia de sus hijos porque es lo que Rosa quiere. ¿Quién me va a obligar? ¿Quién me va a obligar? ¿Quién me va a obligar? A ver. ¿Crees que tú me vas a ir? ¿Origar? ¿Cuándo está trabajando? 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 No, hombre, espérate. Por favor, María. No, nada más no puedo. Si lo que no debo. Yo no soy abogado. Pero mira, voltea para allá. Guapa de negro, de bota, de falda. Ella te va a obligar. Ella, mera, te va a obligar a que lo haga. ¿Qué tal, eh? No me hace nada. Ah, no. ¿Tú no vas a cumplir con tus hijos? No, yo no. Manténlos tú. Si tanto quieres arreglar los problemas, manténlos tú. A tus hijos. Oye, ¿y no quieres así una guaita de horchata con algo de canelita y cosas así? ¿No? Si se puede. Si se puede, a ver. Si se puede, sí. Ahorita te pido una aquí bien cargada, el agua de horchata. ¿Qué tal el cinismo? No cabe duda de que Dios los hace y ellos se juntan, señores. ¿Y tal para cuál? Ahora. Hacen sus cosas y creen que ellos son libres de hacer las cosas como ellos se les viene en mente, ¿no? No hay ley, no hay obligación, no hay nada que los obligue a cumplir con sus obligaciones. O sea, si eres la que quiere chuparse de mí, pues entonces... Que no, pero es como la trabaja. Pero eso es tu hijo. Y eso qué, o sea, y eso qué que sea. Tú también me tienes que ayudar, no nada más yo, porque... No te importa si te trabajo y que trabajes. Yo te ayudo si me dejas regresar a la casa. No, no, contigo regresar yo. No, eso es un cansaque. Eso es un cansaque. ¿A qué va a ser el atente? Oye, ¿regresar a qué? ¿Yo para qué te quiero borracho en mi casa? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque yo trabajé en nuestro departamento y está mi esposa. Mira, eso yo creo que debiste haberlo pensado mucho antes. Cuando metiste a tu negocio a esta mujer que aparte estaba viviendo bajo tu techo. ¿Y dónde te encontró tu esposa? Bueno, ella tuvo la culpa. En primera ella tuvo la culpa, ella fue la que la metió. Sí. No, ella fue la que me lo puso. Y ustedes aprovecharon. Y yo tuve la culpa, está desaprovechando. Yo creo que nada más falta que te diga, no. Tú tuviste la culpa por andar ahí. ¿Para qué entras si no tocas? Pues sí. La puerta, ¿no? Es lo único que le falta. Es lo único que falta que le digas, ¿no? También ella tuvo la culpa de que viera lo que vio. Sí, sí, Rocío. Mira, ella ya ha tenido la culpa. Antes se portaba muy bien. Antes se arreglaba, se cuidaba. Siempre me cortó bien, nunca te he callado nada. ¿Ah, sí? Sí, sí, cambió mucho. Mira, te voy a decir una vez, por ejemplo, una vez tuvimos al mercado y pasó una señora junto a ella y nada más porque le movió la vuelta, se le aventó y empezó a hacer su ridículo. Yo, la verdad, sí me hice un lado porque me dio mucha vergüenza. A veces da vergüenza, Rocío. No me digas. En serio. Yo creo que la misma vergüenza que tú sientes, ella siente por haberse casado contigo y haber tenido una relación contigo ahora, ¿no? Y yo creo que también te debes sentir mucha vergüenza. ¿De vergüenza por qué? Porque ya no se arreglaba, ya se descudaba, Rocío. ¿Sí? Además, ella fue la que cumplió el tiempo. ¿Qué quería? Y acostumbrado. O sea, tenía con quién. Ay, mira. Bueno, esa es la historia que tú te hiciste para justificar algo que es totalmente falta de valores. Falta de todo, hasta de hombría. Si tú te la quieres. No, pero ¿por qué? Porque pregúntale ya si, si. Bueno, ya. Ya lo quisiera para un fin de semana. Pregúntale, pregúntale. Si yo te pregunto, mire. Ay, tú cállate. Tú cállate. No creo que otras lo quieras. No creo que otras lo quieras. No creo que otras lo quieras. O tú crees que otras lo quieras. Cállate. En verdad. Cuando escucho a personas como tú, porque no te puedo decir, hombre, me da mucha tristeza. ¿Sabes por qué? Yo creo que ya me quisiera hasta un fin de semana. Ah, claro. Por personas como tú, el mundo está como está. Ay, Dios mío. Hombre. Yo le cumplo. Pregúntale. Ay, Dios mío. No te voy a dar nada. Hay otra persona. Eso lo vamos a ver. Lo que hace falta nada más para que una cosa suceda en cosas de la vida es tiempo. Te lo voy a demostrar. Le vas a dar. Bueno, hasta la risa le vas a quedar a deber. Vas a ver si no. Otra persona que debe estar muy, pero muy avergonzado de la situación es el esposo de María. Ay, ese es un zángano. Ese no dice ni sí ni no. No me digas. Ay, no le hace, no le hace. A ver qué pasa. Esa es si le digo y se siente que se siente. A ver qué pasa. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Ay, ¿tú qué estás? Ay, ¿qué crees? ¿Saludándote no? ¿Eh? No, pues no, ya sé. ¿Y tu mamá dónde está? ¿Y tu mamá dónde está? ¿Tú mamá dónde está? A tu mayor amiga la que te dio de comer, la que te dejó ahí. Ay, cállate. Yo no sé. ¿Y qué vienes a hablar de mi mamá? ¿Qué vienes a hablar de mi mamá? Yo no sé. Por eso de mí. ¿Dónde están mis hijos? Yo los he estado buscando. Cállate. Cállate. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? pegadita pegadita, pegadita, ay siéntate, ahorita no te va a decir que vas a hacer, siempre te dice que hacer, y siéntate mi hijito, y vaya a permitir, no, porque tú no hacías nada en la casa, según que te estabas derrimada, estoy trabajando todo lo que te daba que, nunca has trabajado desde que nos juntamos, un peso me ha dado, no, ya me arre, ya me sientes falta, cuán, cuantos hijos, tres hijos, y por qué seguiste con una mujer a la que, porque la amo, porque la quiero, la quiero y la amo, pero lo que pasa que no me daba cuenta de lo que no es, así es, ahorita no puedes vivir sin mi, una como yo nunca te la vas a encontrar, ay cállense, cállense, tú no tienes nada que ver con la muerte, pues ahora sí que, es deseo, es deseo, espero que sí, no se la vuelve a encontrar, que se encuentre mejor, bueno, me enamoré, del esposo, o del marido de mi mejor amiga, ese es el tema, el punto aquí es que, tú sigues enamorado de María, sí, porque la quiero por mis hijos, aquí lo traigo, una hora, así que un padre, y por ti, yo te pregunté si tú estás enamorado, no sé si tus hijos, todavía sigues enamorado, pero ella no entiende todo lo que ha hecho, no te importa lo que te hizo, no, porque te empiezas, nada más que nada, piensas en perdonarla, Quiero, quiero ser hijo de Manu. Quiero perdonarla. No, no puedo perdonarla. No puedo pedir perdón para nada. Bueno, en primer lugar nadie te está pidiendo perdón. En segundo lugar yo creo que así como las mujeres debemos tener dignidad, yo creo que los hombres también. Es que no la tienen, no tienen dignidad, no tienen espereza, no tienes nada. Si tu mujer te está diciendo en tu cara toda una cantidad de barbaridades de que eres un inútil, de que eres un quien sabe qué, de que eres un quien sabe cuánto, de que no sirves para nada, de que si tu mamá, de que... ¡Caramba! ¿Dónde se fue autoestima? ¡Córrele! ¡Córrere! ¡Dónde está el cañón! ¡Lógame esto! ¡Lógame esto! ¡Sabe que te dejas encerrada! Pero tú también que te dejas. Porque esas cosas suceden... Oye, tú sale temprano y la dejas encerrada. Nada más faltaba que yo me deje encerrada. ¿Verdad? ¡No las hay atrapas! ¡Esa cambió bien radical! ¿Y tú no? ¿No está pareciendo? ¿Es mi colar o está loca? El loco eres tú. El loco eres tú, no yo. El loco eres tú por haberme cambiado por otra cosa. El loco eres tú por haberme cambiado por otra cosa. Me hubieras cambiado por algo mejor. A ver, Rosa. ¿Te estás riendo de nosotros o qué estás tratando? ¿Yo no sé qué me voy a ir hablando? ¿A qué ven? Mira, Rocío, ya no tiene arco esta mujer. Ya ni se arregló. No sabes qué, quería regresar, ahora ya no. ¡Pues no regreses! ¡No regreses! A mi no me espantas... Y por los menos caer en cargo de Rocío si quieres... A mi no me espantas si regresas o no regresas... Ya no... A mi no me espantas... Ya en definitivamente ya no... Y sabes que ya mejor... Cállate o me voy a levantar... No no me calles, no me calles... No en serio ya cállate... Ya me ataste... No me vas a callar a mi no me calles... En serio... En serio ya me ataste... Ya me ataste... Ahora vete... Ahora vete... No yo me ataste... Ya me ataste... No Rocío... Yo te voy a olvidar las cosas... No no no... A la mi chino va a sacar si ustedes... Ojo, pregúntale a esta, pregúntale, es más si quiere nos vemos ahí mismo a la calle un rato, me invitas un café. Oye, Ángel, digo, a mí no me asustan el mismísimo diablo, pero, Livia, estás dándote cuenta cómo los cambios de humor y de ánimo son, tú, 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 no es bipolar. ¿Hay cual bipolar? ¿O lo inauguramos de una vez? Digo, por Dios, se enoja, se encontenta, la quiere y quiere regresar, es más, ya no, ahora, es más, yo me voy con María. No, no es cierto, mejor me quedo, mejor, oye, ¿qué pasa? Posiblemente esté bajo efectos de alguna sustancia tóxica porque es completamente anormal una conducta así, que diga una cosa, que diga otra, inextraña, que tienes hijos y, Ángel, te llamas, ¿verdad? Y no puedes retomar, ni siquiera tomar una decisión. Lo que sucede contigo es que tienes que hacerte un estudio psicológico para poder tener el honor de ser padre de los hijos que tienes. Lo que necesita el estudio psicológico es esta. Porque los hijos, Ángel, necesitan un hombre fuerte, un pilar, tú no eres un pilar, tú eres algo que se está tambaleando. Yo mantengo muy bien a mi familia. ¿Me permites hablar? ¿La dejamos hablar? ¿De educación solente? Un hombre de familia es el pilar, el pilar es alguien fuerte que sostiene una familia y si tú no sabes ni para dónde vas, ahí es a donde estás llevando a tus hijos y a tu esposa y a la familia con la que vives. Tienes que ir a un tratamiento psicológico para poder recuperar tu lugar de hombre porque por lo que aparece aquí es una persona bajo sustancias tóxicas o un adolescente que no sabe ni para dónde ir. Entonces, pregúntate hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llevar a tus hijos. ¿Te vale, verdad? ¿Te vale? ¿Sí? ¿No le vale? ¿No le vale? Miren, yo no sé si le vale o no le vale o realmente se siente como muy confiado, entre comillas, porque... No, espérense. Debe tener algún trastorno raro, como dice Livia, y como lo estamos viendo, pero independientemente de eso. A lo mejor le vale si María se va o no se va y si Rosa le da chance de regresar a su casa o no. ¿Saben por qué? ¿Quién dijo eso? Eso no es cierto, la única... Hay otra... Hay otra... Hay otra, efectivamente, se llama Erika... ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Así es! ¿Qué pasa, Erika, por favor? ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! No le pongas el dedo encima y te sientas tú, me te piste! ¿No es lo que nos interesaba? ¿No dijiste que era yo la única? ¿Eh? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me dices que eras soltero? No soy soltero, no me he casado... No era... ¡Oh, no, no!!! vencíúntate... No nos quichés de ni cuernos. A que te van a estar con él? ¡Ah, no me digas! ¿Y eso por qué? Porque yo lo digo, porque él está segura. Esté enamorado de ti. Sí, sí. Sí, sí, está enamorado de ti. Bueno, fíjense... ¡Ah! ¡Ay, mira! Está bien enamorado. ¿Y si se puede sentar con ella? Pues ahorita nada más... ¡Ay, cállate! ¿Tú crees? ¡Por eso! ¡Tengo que te diga! ¡Tú cállate! ¡Ay, tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Tú traes a tu mamá para que te deshidra! ¡Tú traes a tu mamá para que te deshidra! ¿Y ahora qué pasó, eh? A ver, tíndate ya la... ¿Qué pasó? ¡Presa a tu mamá para que te deshidra! ¡El tigre se volvió gatito! ¿Por qué? ¡Ya dobló las manos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? No, no te mentiste. No hay ningún papel. ¿Quién es ella? Tú me dijiste que no tenías... A ver, Erika. ¿Hace cuánto anda contigo? Yo soy su mujer. Tengo dos hijos de él. ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Ey! 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 ¿Tú tienes hijos con él? ¡No! Pues Dios te libre mi reina! Porque fíjate lo que le acaba de decir... Voy a repetir la palabra para los que no la escucharon. Pero a mí se me hace lo más grotesco de parte de un hombre hacia una señora que le ha dado hijos, tiempo, todo. Una relación. Me dijo, tú cállate gata. ¿Se vale, señores? ¿Se vale? ¿Se vale? Marcos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Se acabó. No te voy a permitir que sigas aquí. A ver, Erika, ¿y tú? ¿Ya viste? ¿Ya viste tu futuro? Me mintió, me mintió, me dijo que era soltero, me dijo que era soltero. Nada más que mira, Erika, tú entraste a la otra mujer, que es la mejor amiga, bueno, la mejor amiga no es, me equivoqué, perdón, me tropecé. Es una persona que conoce desde niña. Estás viendo que tiene dos relaciones. Te pregunto, ¿tú a qué le tiras, eh? Pues no lo sabía, Erika. Ajá, ¿y? Porque te vi yo muy sentadita ahí y muy abrazadita con él. Porque yo no había visto a la señora. Ay, cállate. Sí, cállate. ¿Por qué se va a callar? Es verdad. Rocío, porque yo estoy enamorada de él, no me importa que tenga la esposa, que tenga amante, no me importa, Rojo. Ah, eso es otra cosa. No me importa. No te importa, no te importa, no te importa, ah, no te importa lo que piensen de ti, no te importa lo que vaya a pasar contigo, no te importa. Ah, bueno, eso es tu vida. Tú estás, estás viendo tu futuro y no te importa, ¿no? Pues sí, es que yo lo amo. ¿Qué? Yo lo amo. ¿Sí? ¿Qué? Yo, la verdad, estuve platicando con él 25 minutos. Sinceramente no le encontré. Ni un segundo de interés en nada de lo que dijo. Siéntate aquí, me interesa saber, a lo mejor yo estoy equivocada o no vi algo muy brillante que tenía él. ¿Qué es lo que amas de él? Pues porque es caballero. No me digas. A ver, ahí te va, te voy a ir contestando, ¿eh? ¿Caballero, señoras? No. ¿Cuál caballero si no respetan a la madre de sus hijos? Mucho menos a los demás. ¿Ya dijo que marías? Es caballero, sí, es caballero. Si ella no lo supo valorar, pero no, ese ya no es mi problema, yo lo amo a él. Caballero contigo, tan caballero que te dijo que tenía una mujer e hijos, ¿verdad? Muy educado, muy decente, una cosa brillante de decencia al señor, ¿verdad? Ahora, ¿te dijo que traicionó a su esposa con la mejor amiga de ella, de la infancia? No, no lo sabía. Qué caballero, ¿no? Muy bien portado. ¿Por qué más lo amas? Pues ya no lo sé, no sé. ¿Eh? Ya no lo sé si lo amo o no sé. Ya no lo sabes. ¿Cómo no lo sabes? Erika, no te quiero regañar, ni quiero que lo veas así. Simplemente aquí se trata de que abras los ojos y que tengas dignidad como mujer. Que si realmente estás interesada en amar a alguien, primero te ames tú y que te den tu lugar. Quien te quiera, te va a respetar y te va a dar tu lugar. No te confundas, el amor no es eso, mi reina. El amor está muy lejos de ser lo que tú crees que estás sintiendo ahorita. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿qué pasó en tu familia o qué fue lo que viviste con tu mamá? Pues él dijo que se iba a casar conmigo. Ahí tú le creíste. ¿Tú tienes familia, Erika? Sí. ¿Tienes familia? ¿Tienes mamá? ¿Tienes papá? Sí, pero no están aquí. No, no están aquí. ¿Tampoco te interesa? ¿No? No. ¿Por qué? Porque lo que viste en tu casa no te gustó y no fue digno de ti. No. Fue una vida de engaños, de infidelidades, de mentiras. Sí, Rocío. ¿No te gustó? Y mira qué curioso. No nos gusta, pero queremos repetir lo mismo. ¿Estás buscando repetir el mismo patrón? Es como agarrar el látigo y darte, ¿no? Y darte hasta que sangre. Es un absurdo, ¿no? Lupita, por favor. Rocío, definitivamente, en el caso de Erika, es imposible que hoy en día nos pueda engañar alguien, Rocío. Yo creo que para sostener una relación formal seria, uno como mujer tiene que valorar su dignidad, como bien señalas. Investigar con quién voy a andar, que te lleven a casa de la familia, que te presenten como novia, que te presenten ya como una mujer con la que se van a involucrar formalmente. De lo contrario, ¿por qué aceptar ese tipo de relaciones tan inseguras, tan informales? Está en la mujer, Rocío, valorarse, respetarse a ti misma, como bien señalas, para que todo lo demás que acontezca en la relación sea valorado por el hombre, con el que uno se involucra. En el caso de Rosa, tú eres culpable también de que este hombre te haya engañado. ¿Por qué? Porque estás jugando con tus mismos sentimientos. Tienes dos hijos que definitivamente lo desobligaste al decirle que se alejara de ti. Al hombre y a la mujer, por igual, hay que exigirle cumplir con obligaciones. Si bien es cierto, emocionalmente puede uno decir, ¿sabes qué? Sexualmente, socialmente, familiarmente, déjame este espacio un tiempo determinado. Pero con los hijos hay que exigir pensión alimenticia. Y la pensión alimenticia consiste también en exigir dinero para atención médica. Necesitas cuidar tu salud. Tu físico está muy deteriorado. No se vale. Con esa actitud que tienes, das a demostrar, das a entender y proyectas que no te amas. Rosa, por favor, exige en este momento, por favor, esa pensión que acabo de señalar para que te cuides tú y tus hijos tengan un modo de vida honrado. En el caso de María y de Juan, me da muchísimo gusto ver que tú amas a María a la buena. Y me doy cuenta en esto, que la aceptas con virtudes y defectos. Pero algo que sí no te puedo aplaudir es que la estés amando a costa de tu dignidad. No se vale. El hombre también tiene que amarse primero a sí mismo. No se puede perdonar una traición, una humillación. Es violencia, es discriminación. Por favor, por salud mental, divórciate. Esa mujer no te conviene. Es un delincuente, generadora de violencia. Tus hijos pueden reclamar guardia y custodia. Hoy en día los hombres también lo pueden exigir y la autoridad puede otorgarles este derecho. No te voy a dejar de decir. No te lo voy a quitar. Apunta todo lo que te dijo Lupita. Y una cosa más, señoras. Cuando de pensión alimenticia y de exigir lo que les corresponde por derecho, tanto como esposas como para los hijos, consejo, de verdad, no tengan compasión. Agarren lo que es suyo y no se pongan a pensar en que ¡Ay, pobrecito! Porque otra se los va a quitar de todos modos. Así que, me enamoré del marido de mi mejor amiga. Es el tema y vámonos con ese segundo testimonio. Con Adriana. La que consideraba como mi mejor amiga resultó una cualquiera. Tuvo el descaro de confesarme que se enamoró de mi esposo. Pero no le voy a dejar el camino libre. Este hombre es solo mío. ¿Cuánto tiempo de casada, mi reina? ¿Vente por acá? Siete años. ¿Tan chiquita estás? Estás tan chiquita. Tienes cara de nena, ¿verdad? ¿Ocho años casada? Ocho años. ¿Hijos? Dos. ¿Y qué pasó? Pues mi mejor amiga me confesó que quiere andar con mi esposo, que lo ama. Ella vino y te dijo. Sí, o sea, me lo dijo. ¿No los cachaste? No. ¿Y cómo te lo dijo? No, pero ella me lo dijo. Pues, estuvimos tomando unas cervezas. Ah, y se me alentonó, ¿o qué? Sí. Entonces me empezó. Entre cacahuate y cacahuate, dice que me dice, Dios mío, santo. Espérame, pero a ver, vamos un poquito más para atrás, Adriana. ¿Tú tienes problemas con tu marido? No. No, nunca han pensado separarse. No, nunca, nunca. Ni él se ha portado extraño. No, él es muy cariño. Ni te ha faltado la casa, nada. No tienen problemas. No. Y entonces, ¿de dónde sacó tu amiga? Que bueno, que es que amiga, que se podía involucrar con tu marido. Es que nosotras hace mucho tiempo, tenemos seis años de conocernos en el trabajo. Sí. Entonces ella me comenta, me dice, este, él es, Freddy es muy cariñoso. Yo a Freddy lo conocí en el trabajo. ¿Tu esposo? El trabajo en el archivo. Sí, Freddy es mi esposo. Sí. Yo lo conocí ahí. Y ella te dice que él es muy cariñoso. Sí, que él es muy cariñoso. ¿Con quién? ¿Con ella? Pues no, es toqueto, es este, muy agradable, pero ella, ella también le gustaba. Entonces, se enamoró de él, entonces, pero nunca me lo había hecho hasta apenas, hace poco. Tenía dos veces que me convenció que ella quiere estar con él. ¿Y Freddy quiere estar con ella? No, no, porque Freddy me ama a mí. Pero ya lo sabe tu marido. Ya, Freddy lo sabe. ¿Sabe que hay una persona que está interesada en él? Sí, incluso Freddy me confesó que... Con Freddy va a parecer pavorrear el hombre, ¿no imagínate? Sí, incluso Freddy me confesó que ella se metió a la cama con él. ¿Cómo? Sí, se metió a la cama con él. No, pero yo estoy muy mal. Voy a una pausa comercial rapidísimo y me lo explicas, por favor. Se metió a la cama con él. ¿Y él qué hizo? Espérame. Me enamoré del marido de mi mejor amiga. Qué bueno se está poniendo, ¿eh? Me enamoré del marido de mi mejor amiga. Y bueno, estábamos en que tu marido Freddy te dijo que tu mejor amiga se metió en la cama con él. ¿Con él o buscándolo? ¿Cómo fue la cosa? Pues es que él me comentó que ella se lo ofrecía en la casa, porque muchas veces le invité a la casa. Ajá. ¿Y los dejaba solos? Sí, sí, porque yo tenía mucho trabajo. Pues por eso entonces cuando una cosa así sucede y las invitamos a la casa, las amigas o no amigas, digo, una verdadera amiga, uno nunca va a hacer eso, ese fue de cosas. Pero además, señoras, una muchacha decente o un señor decente ni siquiera se presta para ir cuando la otra persona no está, que es el amigo, la amiga o lo que sea, ¿no? Porque somos compañeros de trabajo, nosotros somos secretaria. Se conocen. Sí. Freddy es el del archivo, mi esposo. Ajá. Sí, entonces, ella siempre, yo cuando tengo mucho trabajo, pues ella se queda en el trabajo, se queda en mi casa con él, le digo que le lleve de comer, yo hago la comida. O a veces la compramos y le digo, llévale de comer, vamos aquí. Sí, Adri, yo creo que tú te estás pasando de buena gente y te quieren ver la cara. Ahora, mi pregunta es, Freddy sabe que tu amiga tiene intenciones con él. Ya te platicó que se le metió a la cama. ¿A qué llegó la cosa? Es decir, Freddy, accede con ella o le dijo algo, me lo dices después de ver un avance de emperatriz. Estar bien cerquita del bote de la ropa sucia. Sí, ¿eh? Para podernos pelar por ahí. Acaban de aprobar la libertad condicional para emperatriz. Lamento que sepas tantas cosas. ¡Alerta, alerta! ¡Aquí está! 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 Bueno, no, de veras que eso está mejor que cualquier novela, ¿verdad? A ver, se le mete a la cama y Freddy, ¿qué hizo? Pues a mí Freddy nada más me dice que ella se le ofrece mucho. Pero no la agarra. No, ni a él le interesa. No. ¿No le da vergüenza a ella? Pues yo digo que no, porque me lo confesó así. A ver, vamos a ver. Jamás pensé enamorarme del esposo de mi mejor amiga, pero las cosas se fueron dando. Tengo muy claro que él no me ama y que nunca dejará a su esposa. Por eso luego de confesar mi amor me alejé de ellos. Oye, no, ella está inventando todo. No, no lo estoy diciendo. Es cierto, no es cierto. Claro que no. Sí, sí, yo te lo confesé como amistad, como amigas. Pero no, no, tú sabes muy bien cómo eres. Sí, lo sé por eso. Yo lo respeto. Yo te lo confesé. Yo lo respeto. Yo te lo confesé. Yo te lo confesé. A ver, señoras, señoras, por favor. Ana Luisa, siéntate, por favor. Yo te he cuidado. A ver, vamos. Dame chance de platicar con ella. A ver, Ana Luisa, vamos por partes. ¿Qué es lo que ella nos contó que no es cierto? Nunca te le metiste a la cama. No, a ver, espérame. Siempre te le esperaba. Espérame, por favor. Nunca dijimos que te acostaste con él. Lo que ella dijo fue que te le metiste a la cama. Y que tú siempre has estado interesado en Freddy. ¿Sí o no? Sí, sí, la verdad sí. Sí. No te lo he interesado, no. Yo te he brindado. Pero te lo has ofrecido. No, yo nada más, yo le declaré, mi amor. ¿Te lo has lanzado? Sí, sí. Sí, y él me ha dicho que no. Pero a sabiendas que estás casado con tu mejor amiga, ¿te le lanzaste? Sí, sí, la verdad sí. A ella no le cortaste para cualquiera. No, es que ella no le pone atención. Ella no es una cualquiera. ¿Cómo no le voy a poner atención? No, claro que no. Tú sabes muy bien lo que haces. No, no es cierto. Yo estoy trabajando en la oficina y tú te estás haciendo. Ana Luisa. No, sí, pero luego cuando Freddy va al trabajo y la invita a comer, le dice, no, no puedo, tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Escúchame. Pero ¿y eso? ¿Eso es para ti no ponerle atención? No, pero ella me dice, no, pues entonces vete tú con Freddy a comer. Porque te tiene confianza. Por eso yo me voy. Con confianza. Le brindé mucho confianza. Sí, pero yo lo que no se lo dije, yo se lo dije, oye, estoy enamorada de tu esposo. Y ella me dijo, pues me dijo que... Yo me empecé a reír, Rocío, porque yo sé que mi esposo me ama. Yo sé que mi esposo me ama. Sí, él me lo ha dicho, él me lo ha dicho. Por favor, Adri. Ana Luisa. Es que yo creo que esto es una locura. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera, o sea, déjame que te le hayas declarado. ¿Cómo es posible que te hayas permitido, porque te puedes no permitir sentir semejante cosa por el marido de tu mejor amiga? Sí, pero yo te lo he dicho, Freddy, pero hay otras personas con las que puedes convivir. Pues él es buena persona. Y yo me enamoré de él. Sí, pero mi querida Ana Luisa, yo creo que estás bien confundida. Yo te he dicho, Freddy, no me va a dejar porque Freddy me quiere. Ella no lo quiere, de verdad. ¿Quién dice eso? Tú. Sí. Claro. ¿Tú quieres a tu marido? Yo a Freddy lo amo. No es cierto. No sabes... ¡Yo a Freddy lo amo! ¡Yo a Freddy sí lo amo! ¡Claro que no! ¡No! ¡Tú cómo sabes que no lo amo! ¡No quieres que digas cosas de manera! ¡A sí lo amo! ¡No lo amo! ¡A Adriana! ¡A Adriana! ¡A Adriana! ¡Por favor! ¡A Adriana! ¡Aquí en China es mi marido! ¡A Adriana! ¡Mi marido siempre lo ama! ¡Fredia es tu marido! Sí. ¡Tú lo amas! Sí, yo lo amo. ¡Nunca le faltarías al respeto! ¡No! ¡Jamás! ¡No! ¡Nunca le ha sido infiel! ¡No! ¡Nunca le he sido infiel! ¡Ay, por favor, Annalisa! ¡Yo te he comentado muchas cosas! ¡Por eso si no quiero creerle no me digas nada! ¡Por eso! ¡Pero él no lo diga! ¡Yo te he comentado! ¡Tú vas a... ¿Con quién? ¡Pues con uno de la... ¡Eres una envidiosa! ¡Con uno de todos! ¡Ella quiere inventar chismes, Rosita! ¡No, yo no la he querido inventar Freddy! ¡No! ¡Yo te he comentado de Freddy! ¡Bueno! ¡Pues siempre es de saber si es verdad o no es verdad! ¡Voy a pasar a Freddy para saber si es verdad! ¡Yo a Freddy lo quiero! ¡Ella puede ver toda la situación que nos está planteando! ¡Adelante Freddy! ¡Pero Freddy me va a... Sé que cometí una tontería al pasar una noche con la mejor amiga de mi esposa. ¡Quiero a mi esposa y seguiré con ella! Ese pequeño error es cosa del pasado. ¿Pasaste o no una noche con Ana Luisa? Sí. ¿Y entonces? ¡Sí, pero... ¡Ese es una mentirosa! ¡Ese es una mentirosa! ¡Ese es una mentirosa! ¡Pero entonces la están mintiendo! ¡Ese es una mentirosa! ¡Yo les pregunté! ¡Te pregunté desde un principio y me dijiste no! ¡Yo no he tenido nada que ver con él! ¡Solamente le confesé mi amor y se acabó! ¡Ya ustedes tuvieron que ver! ¿Y? ¡No! ¡Lo que pasa es que ella siempre me está molestando en el trabajo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Claro que no! ¡Ella quiere que yo cuida mi relación con mi esposa! ¡No! ¡No le vamos a estar con él! ¡No le vamos a estar con él! ¡No le vamos a estar con él! ¡Sí! ¡Me fue un error! ¡No le vamos a estar con él! ¡Sí! ¡No le vamos a dejar a mi marido por nada del mundo! ¡Ese es una mentirosa! ¡Yo no le voy a pagar toda la vida! ¡Ese es una mentirosa! ¡Con mi marido! ¡Aquí no le voy a tener que ver con ella! ¡Porque yo amo a mi marido! ¡Aunque ya haya tenido que ver con ella! ¡Sí! ¡Ese ya lo platicamos, Rocío! ¡Y ella está ya cerrada! ¡No te das cuenta cómo es ella! ¡Ella me quiere, me ama! ¡Yo sí te amo, pero no te amas! ¡Mi amor, es sincero por ti! ¡Yo sí te amo, de verdad! ¡No te da pena! ¡No te digan que no! ¡Esa noche nomás fue un error! ¡No te da pena! ¡No, no me da vergüenza! ¡Un error! ¡No te da vergüenza que te digan que no! Ana Luisa, ¿tú nunca te has casado? ¡No! ¿No tienes hijos? ¡No! ¿No crees que realmente le estás regando y que te estás perdiendo la mejor oportunidad de conocer un hombre solo para ti? ¡Sí, pero yo no quiero eso! Pero si ese hombre tiene hijos, tiene esposa, está ocupado, ¿por qué tienes que fijarte en él? ¿Por qué no mejor uno para ti? ¿Por qué no te das chance? Pero es que yo sí lo quiero de verdad, yo me enamoré de él y no se mandan los sentimientos. No es un amor sano, ¿sabías? ¡No jamás! Sí, la verdad, sí, yo sí lo quiero de verdad. Yo por eso, yo cuando me le declaré, le dije, te amo, siento algo por ti, y él me dijo, tú también me gustas, entonces yo lo besé. ¡Ah, él te dijo que te... Que le gustaba, él también me dijo, él también me dijo, cuando fuimos a tu patrimonio, ¿Quieres romper mi matrimonio? Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero romper tu relación. Primero dices que pasaste la noche, no es lo que sí te gusta. No, no, ella la está inventando porque quiere romper mi relación con mi esposa. No, no, yo no lo invento. No, no, yo no lo invento, yo no lo invento, para nada. No, claro que no. ¿Quiere romper tu relación? Tú sabes que nosotros tenemos dichos, yo nunca me he dicho nada. Por favor, por favor, por favor, por favor, explícame, explícame. Necesito entender por qué si ella quiere romper tu relación, tú no hiciste algo porque no se rompiera. Porque, perdóname, la relación ya se rompió desde el momento en que le fuiste a infiar a tu esposa. ¿O no? ¿Tú que tan seguro está De que Adriana siempre te ha respetado? Te lo he demostrado Y más aparte tenemos a mis hijos ¿Cómo va a ser una tontería? ¿Eres tú? ¿Quién es? Pues es porque tú lo hiciste Tú lo hiciste también con ella Tú te acordaste con ella Tú me acordaste con la mujer Tú me acordaste 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 Tú ya no me interesas ¿Sí? Ya no me interesas ¿Por qué meaged sabes por eso? ¿Por qué no debí? Ando por él Por favor Adriana 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 Estabas enamorada Y de pronto De la noche a la mañana Por la cámara que metís ¿Ya no estás enamorada? Sí, Rocío. ¿Qué es eso? Pero es que él me ha hecho que yo sea así. Yo a él le brindé la confianza. Él me engañó con ella. ¿Qué querías que hiciera, Rocío? Que me quedara soy mujer. No me iba a quedar con las manos cruzadas. Patas para arriba, todo esto. Pobres niños, Rocío. Y qué concepto lo hemos dicho. Por eso hay tantos problemas en la sociedad. Porque hemos descuidado lo más importante, la crianza de nuestros hijos. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Por eso hay tantos niños en el DIF, Rocío. Porque no son aptos los padres, los abuelos muchas veces tampoco. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? ¿Lupita el divorcio? Creo que definitivamente es importante recalcarle a todos los que deciden casarse que el matrimonio es un pacto de amor y de respeto que legalmente se lleva a cabo. En donde solamente caben dos, dos personas se comprometen a ser fieles, a amarse y a respetarse. No caben tres, Ana. Tú debes de buscar otra persona que esté libre de compromisos y que te ame. Eso es lo que se tiene que hacer. Estar conscientes de lo que se va a hacer. Pacto de amor y de respeto. Y si no, el divorcio. Lidia, para poder creer y pensarnos, señores, ustedes tienen que ser la mentalidad de adultos. Como en el caso anterior tal parece que dos niños están educando a dos niños. Es imposible poder educar así. Es importante que ustedes tomen decisiones pensando primero en sus hijos porque ustedes decidieron tenerlos voluntariamente y después pensar en venganza. La venganza no viene al caso cuando hay hijos porque ustedes están generando la violencia y la destrucción a su propio hogar con venganzas y con conductas infantiles. Y a ti, Ana, cada quien recibe lo que cree que merece. Y tú, si sigues con esta actitud, vas a continuar automáticamente recibiendo parejas que no te quieren, que no te valoran. Es importante que entres en un tratamiento psicológico para que recuperes tu autoestima y no vuelvas a acercarte a personas tan dañinas como este hombre. Y además, si me permites, todavía no te has casado, todavía no tienes hijos, todavía estás a tiempo de no cometer muchos errores. Estás muy joven. Date la oportunidad de hacer las cosas bien. Lo que mal empieza, mal acaba. Eso es ley de vida. Si ya saliste de esta relación, por muy enamorada que estés, ahora es el momento de mostrarte realmente si estás enamorada. Porque el que ama, deja libre. Si con el paso del tiempo viene de nuevo a ti, tómalo, mi reina, porque te lo mandaron. Pero si no, mientras tanto, tú date la oportunidad de estar en paz y de que todo se ponga en su lugar. ¿Cierto? Bueno, señores, nos vemos mañana viernes, si Dios te lo permite. Mientras tanto, aquí seguimos con la programación de Azteca 13. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.